Shadow parece tomar un gran protagonismo en la última temporada de Sonic Prime, de hecho, en su último avance la escena que más nos impactó es como lleva a Sonic en sus brazos para tratar de salvarle la vida, pero ¿sabías dónde estaba Shadow antes de todo esto? Si miramos el último avance de Sonic Prime, te hacen pensar que Shadow está en el mundo nefasto con Sonic y el resto de personajes para ayudar a contrarrestar al ejército de Nine y al mismo Nine, pero esto parece no ser del todo así. En el adelanto vimos a Shadow cuatro veces escapando con Sonic de Green Hill, en el espacio fragmentado cuando Shadow le dice a Sonic que Nine los traicionó y los dejó ahí para matarlos, en el nefasto cuando le dice a Sonic que Nine quiere su energía y cuando está junto con todos para atacar a las tropas de Nine. Pero cambiando a esta escena, Shadow ya no aparece, y podrás decir, quizás se movió de lugar y por eso no aparece ahí, ¿ok? Sí podría ser, pero ¿por qué en esta escena cuando aparecen todos no aparece Shadow? Es extraño como en unas escenas en el mundo nefasto, Shadow sí aparece luchando en solitario con Sonic contra los robots de Nine y también aparece junto con todos los personajes provenientes de los otros mundos, Pero ¿por qué en otras tantas escenas donde vemos a todos juntos, Shadow no está? Estoy seguro que Shadow no se está quedando con los brazos cruzados y seguramente esté haciendo otras cosas por separado a ellos para poder salvar los mundos, pero ¿qué es lo que está haciendo Shadow? En esta escena parece que Sonic y Shadow tienen un plan, en donde Sonic parece decirle a Shadow que ellos van a atacar a los robots de Nine mientras Shadow se escabulle y trata de infiltrarse en el laboratorio de Nine para poder así robar el Prisma Paradox. Si observamos bien esta parte, Sonic más que luchar contra Nine parece estarlo distrayendo. Todo esto para que Nine descuide el Prisma Paradox y Shadow pueda tomarlo, pero no será tarea fácil, pues Nine está pendiente en todo momento al poder del Prisma desde la parte alta de esta plataforma. Es por ello que en muchas escenas donde muchos están luchando junto a Sonic no vemos a Shadow y en otras escenas sí, pues al principio Shadow luchará junto a Sonic, pero parece ser que después los planes cambian, en donde Sonic y Shadow tienen que separarse para poder robar a Nine el Prisma con una buena coordinación a distancia. ¿Y tú habías notado este detalle acerca de Shadow en la última temporada de Sonic Prime? Si has notado otras cosas, házmelo saber y nos vemos hasta la próxima.